Candidata que sigue en competencia Victoria Johnson Segunda candidata semifinalista Fernanda Brown Questa è la tercera candidata in competencia La seconda Ignacia Villarroel Pasa también la siguiente etapa Leticia Avalon Questa è la quinta candidata che sigue en busca di la corona Miss Auto 2008 La tercera candidata che è la quinta candidata che è la quinta candidata che è la quinta candidataならnymi alla quinta candidata che è statablica la nuova y hasta la última candidata es Michelle Osatón tiene una parte importante del concurso yo voy con el resto de las candidatas muchachas bueno chicas se quedan conmigo bueno ya un paso atrás por favor porque ahora viene todo desde cero nuestro jurado nuevamente ha recibido una hoja de votación en donde van a tener que evaluar las siete clasificadas para pasar a la siguiente ronda por sus preguntas vamos a iniciar la entrevista en orden de clasificación saludemos a la señorita Victoria Youngstar las preguntas las trae la señorita Bonita Cardi tienes que elegir una pregunta al azar ¿qué opinas Victoria? ahí sí ok vamos a ver Victoria pregunta número uno de los dos dice ¿qué opinas Victoria? de que Isla de Pascua no haya sido elegida entre las siete nuevas maravillas del mundo bueno en mi opinión creo que Chile se merecería que Isla de Pascua perteneciera creo que una gran belleza entre todo el mundo y merecería una oportunidad gracias Victoria Youngstar un aplauso para nuestra primera cortada segunda clasificada la señorita Fernanda Brown vamos a ver pregunta número ocho segunda opinión ¿quiénes son los culpables de la excesiva piratería en Chile? los que las realizan los que las compran o las empresas por los altos precios de los originales yo creo que que vendrían siendo como las empresas que basan mucho los precios la verdad que todos tenemos derecho a tener todo en esta vida y no nos pueden negar un CD y nada de eso gracias querida Fernanda Brown continuamos con Ignacia Villagüe pregunta número seis para Ignacia vamos a ver esto es como medio onda dice pelolais y pokemonas se diferencian según tú por su estilo de look y gusto o por su clase social evidentemente es un complemento pienso que se se diferencian por el look la manera de vestir la música pero creo que también está la parte social no creo que siempre sea una pelonai tenga que ser de clase alta y tampoco una pokemona de clase baja o sea creo que Ahí están las dos clases Gracias Continuamos con la señorita Leticia Ávalos Pregunta número 7 ¿Qué ves? No me da la suerte En cambio busco el 7 Siempre yo tenía 7 maridos ¿Cómo se hace la 7? A ver, dice Teniendo en cuenta que la tecnología de los celulares O sea, con la tecnología de los celulares En cualquier momento te puedes grabar Subir tu buena no sé qué A YouTube, a donde sea Por ejemplo ¿Qué crees? ¿Que es más importante perder la... O sea, es más importante estar comunicado En todo lugar, momento ¿O no lo compensa, digamos, esta falta de privacidad? Yo creo que hay Hay muchas de ambas cosas Porque si no Bueno, debatir y va por el lecho de los papás Hay muchos niños que tienen teléfono Que no lo deberían tener No lo deberían llevar al colegio, creo yo Pero... Yo creo que ambas cosas son globales Porque es muy bueno tener un teléfono celular Porque es muy... Todos estamos comunicados De hecho, que se me pierda ahí... Me pierdo yo también Y es un teléfono... ... No, no No... No, no... No, no... Tengo el celular en el cuerpo 50 años de la televisión en Chile. ¿Cuál es la mayor crítica que le haces a la televisión actual? Bueno, como televidente, a diario, la peor crítica que yo le puedo dar a la gente que realmente estamos farandulizando demasiado a la televisión, hay espacios a cual darle mucho mayor auge como puede ser realmente que hay gente moriéndose de hambre en diferentes lugares de Chile y en el mundo y tratar de canalizar otro tipo de cosas que más que pelar a esta o a este otro bailarín o a esta Marlene que se le sale a la televisión. Yo creo que que no puede ser Chile, no puede ser que no puede ser Chile. Necesita que hoy día estamos en un mundo donde las mujeres están siendo muy golpeadas y yo creo que ahí en vez de dar espacio para que pelen vulgarmente hablando a otras colegas, actrices y cantantes deberían enfatizar más en la vivencia de la mujer. Gracias. Gracias. Continuamos con Dale Gaby. Pregunta número 3 Pregunta número 3 Larenna ¿Qué opinión te merece la mujer que ofreció su cuerpo para juntar dinero a favor de la campaña solidaria Teletón? Bueno, irá fue con la menor causa pero yo no sé si lo podría hacer pero pero igual como rechazó con la menor causa o sea ¿te verdad el apoyo? o sea es un trabajo más que mal un trabajo gracias y finalizamos la ronda de entrevistas personales con Michelle Pregunta número 2 Pregunta número 2 dice ¿Piensas que el fútbol está sobrevaluado en comparación a otros deportes en nuestro país? Yo creo que el fútbol tiene mucho tiempo y sobrevaluado en nuestro país por supuesto yo creo que esa plata realmente que le está pagando a un jugador de fútbol se le podría pagar a mucha más gente gente que realmente necesita no ellos que lo vayan en plata y por la escurita a ver dos nosotros que somos los espectadores yo creo que hay mucho más deporte y que también son tienen que valorar como patinadas con la pasión y no todo lo demás que lo dejaba de lado porque con el chico muchas gracias Michelle